señores hace meses que yo no venía a arecibo y vienen los murales tan bellos que están pintando en el pueblo el faro esa parece una amapola no sé si es la flor de maga o es una amapola pero la flor de maga es la flor símbolo de puerto rico así que asumo que es la flor de maga picaflor y los otros son uvas playeras mira qué bello y el mar bello bello y por acá miren acá el pueblo de arecibo está justamente al lado del mar hermoso